Fuimos viendo una problemática que no era la problemática central que veníamos trabajando, pero sí veníamos que afectaba en todas nuestras áreas el tema del plástico, y también lo que uno puede ver cuando va a la playa. La idea fundamental es trabajar para tratar de evitar el tema de la contaminación por plásticos en el mar y en la costa. Pero bueno, la forma de abordarlo tiene varias partes. Una de ellas es una forma más directa, que sería organizar con las distintas entidades y asociaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, distintas campañas de limpieza en la playa. Por otro lado, es tratar de trabajar en el tema de concientización, porque, digamos, ¿de qué sirve limpiar miles de veces la playa si se va a volver a contaminar? Entonces, el trabajo en educación ambiental, digamos, es uno de los pilares. El trabajo se va a focalizar en los turistas, uno de los grupos es el grupo de turistas durante el verano, y el otro grupo es justamente el de los pescadores, por eso participa el sindicato, ¿no es cierto? Porque se ve y se observa, y ellos mismos lo cuentan, el tema de la cantidad de plástico que se pierde desde los barcos, ¿no? Cuando están pescando. Estaríamos empezando alrededor de octubre o noviembre con el proyecto. La idea es poder hacerlo durante todo el año igual. Pero empezar en la época, digamos, previa al turismo, porque es una de las cosas que queremos encarar, el tema de hacer un trabajo en la playa, digamos, en el campo con los turistas, ¿no? No, 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 no.